Estas son situaciones que no pueden faltar en un viaje con tus amigos. Número uno, el que se cuela a todos lados sin invitación. Ay, vos estos no sacan plan si estamos en el verano vos y si salen y ni avisan. Ay, allá están, allá están, ya voy a ir. Que se arme, que se arme. ¿Qué onda vos? Sacan plan y ni avisan vos. Pero niño siente con vos. No, nadie, pero... No es por ser mala onda, pero como te diste cuenta. Porque la Alexandra subió y les caí como estaba cerca. Ay, Alexandra, te he dicho que hasta que te vayas del lugar subas las cosas. Uy, maje. ¿Traes reales por lo menos? Pues sí, lo normal. ¿Cómo que lo normal? Pues sí, lo normal, lo ajustable. La última vez es que te apagáramos todo. Mira, amigo, no es por ser mala onda, pero vos sabés que necesitamos apoyo. ¿Pero este de aquí te apoya? No, pues sí, pero... Es que queremos pasar un buen rato, pero si nos va a incomodar. ¿Por qué? Pero es que yo no mire y de ahí. Ya estás aquí, ya ni modo. Dale, pedir algo y comer. Número dos, la que siempre pone música rara. Quiero como bailar. Perdiendo el brillo. Quiero como bailar, pongamos música. Yo pongo música. Pone música, Gaby. A ver, ponemos. Algo, algo tuanis. Sí, para mover. ¿Es música? Sí, me parece que vamos a bajar al infierno. Máje, ¿qué? ¿No le gusta? Es para bailar, no para engotar. Pero si con esto podés bailar. Mira el lugar, Gabriela. Hola, Gabriela, está loca. Quítale ese teléfono. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Algo rico, guay. Una cumbia. Una cumbia. Una cumbia. Una cumbia. Una cumbia. Una cumbia. ¿Ustedes no les gusta la buena música? Número tres, nunca puede faltar ese amigo Coyote, que siempre quiere que lo inviten. Mira, mira las fotos que me tomé. Hay que recogerlo de la comida ya porque ya van a cerrar 12 y tengo hambre. Sí, yo también. Entonces, si comemos pollo. ¿Pollo? Sí, pollo. Mira, quedamos en el grupo que 200 para. Exacto. Sí. ¿Por qué? Sí. Dale, pues, comience a recogerlo. ¿Cómo se vamos a recogerlo? A mí, tú andas lo tuyo. Madre, pero yo no ando reales. Yo solo ando lo del pasaje y ustedes no me dijeron. ¿Y entonces? ¿Y a qué venís? Pero si postimos en el grupo. Madre, como ustedes son mis brothers, no me van a dejar morir, yo sé. O sea, no te vamos a dejar morir, pero ahí de ahí vos tenés que traer tu dinero, amigo, ideal. Ahí ya te los pago. No, no, no. Una coyoteadera que les agarra a vos. Esa a mí no me cuadra. Número 4. La maje que solo va a ver porque no le gusta mojarse. ¡Vos, metan a la Alexandra! Sí, maje que no. Dale, Alexandra, ya está caliente el agua. Vamos, metan a la pesa que la pesa. Dale, Alexandra, vamos, vamos, vamos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, dale, solo un capuzón, solo un capuzón! Bueno, maje, ya disfrutamos, ya bacanaleamos, ya estamos todas, entonces cada quien para su casa ahora. ¿Estás loca vos? ¿Cómo que estás loca? ¿Estás locos ustedes? Apenas son como las tres, maje. Máje, ni billetes, andamos ya. Sí, pero la vida sigue, la fiesta sigue, así que yo me voy a bañar un rato. ¿Estás locos? Ahí me esperan. Nos vemos. Con el verano a la vuelta de la esquina, es importante mantenernos seguros mientras disfrutamos de nuestras aventuras. No olvides las normas de seguridad y, sobre todo, cuidarnos los unos a los otros. Vamos a hacer de este verano un tiempo lleno de diversión y momentos inolvidables, pero siempre con precaución.